En esta ocasión nos encontramos en el modelo Tucán del Residencial Madre Terra ubicado en el área de Nuevo San Carlitos a sólo 5 minutos del centro de David muy cerca del Federal Mall, muy cerca del Colegio San Agustín, muy cerca a varias cadenas de supermercados en fin, si usted lo que está buscando es vivir en David o a sólo 5 minutos de David, quizás menos esta es una excelente opción para usted Hay una particularidad de todos los modelos disponibles en el Residencial Madre Terra y una de ellas es que sus espacios están diseñados para compartir siempre en familia y todos sus espacios son abiertos por ejemplo, en este momento yo me encuentro en el área de cocina del modelo Tucán pero a mi derecha está el área de sala y a mi izquierda está el área de comedor por lo tanto, si usted está aquí cocinando, disfrutando con familia o amigos de cocinar de igual manera puede involucrarse con los miembros de la familia que estén en sala o en el área de comedor toda la cocina o el área de sobre de cocina está revestida en granito y adicional contamos con muebles inferiores trabajados en aglomerado hidrófugo toda la grifería está trabajada en acero inoxidable y los revestimientos en pared de cocina son revestimientos que van a una altura promedio acá de 1.65 ya al cliente solamente le queda pendiente por instalar entonces son los muebles de cocino baerio que los puede diseñar a su gusto justo enfrente de este espacio está el espacio de despensa o bien lo pueden utilizar para diseñar un mueble donde podrían empotrar quizás microondas o cualquier otro tipo de electrodomésticos que se utilizan en la cocina y por este pasillo al fondo van a poder ver la lavandería cerrada que tiene una salida directa al patio este residencial cuenta con la mayoría de sus lotes desde 600 metros cuadrados las habitaciones que son tres la habitación principal tiene su baño y las demás otras o las otras dos habitaciones comparten entonces un baño estamos en la habitación principal del modelo Tucán y tanto en la habitación principal como en el área de sala comedor o el área de compartir el cielo raso está diseñado para que el cliente instale spotlights o diferente tipo de luces la habitación principal cuenta con baño y walking closet que es este espacio que tengo aquí a mi derecha a pesar de que es una zona que está junta sin embargo existe una pared divisoria que separa la zona húmeda que es la del baño del área donde sería el walking closet un dato muy importante que les quiero dar para todas aquellas personas que están buscando unidades de entrega inmediata es que preciso esta unidad tiene un precio de 150 mil y se encuentra disponible para entrega inmediata entrega inmediata quiere decir lo que el cliente y el banco demoren en hacer el trámite pero la casa está lista, construida y tenemos permiso de ocupación listo para hacer el traspaso al cliente final si quieres conocer más acerca de este modelo contáctanos y agenda tu cita para hacer el recorrido ¡Gracias! 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 Gracias.